Amigos, una partida va a ser esta. Sauron que viene ganando. Le quiero mandar saludos a alguien, Sauron. A Henry o a alguien. A Henry, por supuesto, aunque hace tiempo que no lo vemos. ¿Sabe quién se va a España? Genaro. Genaro se va a España. Le agradecemos que no vuelva nunca más. Muy bien. ¿A quién le mandan saludos? Sí, ya voy. Miguel Barco. Miguel Santolalla. Santolalla, muy bien. Milton y Santiago Montoya. 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 Ah, Navarro Montoya. Son primos del Centurión de Montoya. ¿Cómo viste el Martín? De Puerto Rico. Muy bien. Muy bien. Y Mistleto, ¿cómo estás? Gutiérrez Chávez. Muy bien. Saludos allá de la gente. Larga, ¿quién le manda saludos? A Zapata de México. A Zapata. A Zapata de México y a nuestro amigo cubano allá en Miami. Muy bien. Mirá que está Penelope afuera también. Tenemos a Penelope también, amigo, que ustedes la querían ver. Mirá, saluda a Penelope. Aún. Enhebra toqueteando, como siempre. Mujer que ve, mujer que mano sea. Larry, no des nada. El monstruo dice que tiene... Enhebra, ¿qué dijo el monstruo? Que tiene un video con la cola blanca. Se habrá puesto talco. ¿Qué hizo el monstruo? Fue a Chihuahua. Y eso, ¿cómo es, Larry? Acá, acá dije. Era un alfil mutante, ¿eh? No, tranquilo, ¿eh? Mutadeli. Qué jugado, Larry. Bien. Bueno, cayendo algo ya. Yo ganaste, Larry. Larry ya entregó por amor, ¿eh? A ver, hacele la que penetró el King Kong. Un planteamiento del árbitro. ¿No sea el penetrado de King Kong? Sí. Ajá. Todo el mundo lo conoce. ¡Suscríbete! ¡Qué horrible! No quiero ver eso, amigos. Sí, acá. Penelope grita ahora. Está desacatada, Penelope. Está siendo maltratada, Penelope. Bueno, Larry. Espera un poquito. Yo te voy a llevar el salto. Ahí va. Eso molesta un poquito, ¿no? Sí. ¿Lo vieron todo? ¿Lo vieron todo? ¿Le quedan los huevos salados? Silencio, maestro. ¿Qué habla? No, te mando, amigo. Esa, esa, Larry. ¿Vos decís? Que había mucho público. Sí, claro. Fue un público gay, ¿no? Qué gran caballo. Qué gran caballo. ¿Vos decís? Lleno de tragabosques. Esperá una foto. ¿Te gustan, Betuto, los tragabosques? ¿Cómo los tragabosques? ¿Quiénes son los tragabosques? Los tragabosques. Los tragabosques. Larry. ¿Qué querés ahora? Dejate de joder. Llamá a tu rato. No, no. Yo la verdad, eso que está pasando ahí, no va para los fans, porque es muy horrible. Bien, Larry. Bien. Bien, Larry. Bien, Larry. Mirá. En llamaradas, después de eso. A Rosa Obrota. Dale, dale. Se nos fue Larry. Lamentamos, pero se nos fue. La verdad.